¿Asustado, Potter? No, ni un poco. Ni un poco, Malfoy. Ni un poco, Malfoy. Hogwarts, Witchcraft y no sé qué, nos complace informarle que se le ha aceptado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería como estudiante de quinto año. ¡Oh! ¡Quinto año! ¡Vaerde! ¡Pero qué avanzado soy! El uso de la magia fuera de la escuela está prohibido para los menores de 17 años. Sin embargo, debido a sus circunstancias especiales, el ministerio ha autorizado que usted practique y perfeccione su lanzamiento de hechizos bajo la tutela del profesor Eleazar Figg. Antes de que éste le acompañe desde Londres hasta el castillo para el banquete de comienzo de año y la ceremonia de selección. Atentamente, profesora Matilda Weasley. ¿Weasley? ¿Subdirectora? ¿Matilda Weasley? ¿Un pariente de Ron? ¿Eso quiere decir que un pariente de Ron... ¿Su abuela? ¿Su abuela habrá sido...? ¿Será que la abuela de Ron fue subdirectora de Hogwarts? ¡Ah, la bestia! Apenas empezó esto y ya nos estamos enterando de cosas bien perra. Iniciar el juego. Se trata de encontrar uno con cabello igual de largo que yo. Este está muy chino. Este está muy chino para ser yo. Y como lo tengo ahorita, sería así. Algunas telarañas y algo de polvo. Nada de qué preocuparse. Esto está muy chafa, eh. Eso no fue poca cosa. Fue maravillosa. Creo que disfrutaré mucho esta clase. Esto está muy chafa, men. Porque es la misma voz, pero nada más le aplican un efecto de pitch para que... Para que suba el tono. Para que suba el tono o para que baje el tono de la voz. Es nada más eso. Es la misma voz. O sea, le meten un efecto de pitch para bajar el tono de la voz, pero un efecto de pitch muy mal logrado. Porque estamos hablando que el voice mode hace un mejor efecto. Porque yo lo pongo. Me hace que mi voz se escuche mucho más grave. Mucho más profunda. Y con un efecto mucho más perro de lo que se escucha aquí en el... O sea, yo puedo hacer esto. Y esto, ala, a ver. ¿En serio es Cepsilon Game? Pero quiero que vean al personaje cuando mueve la boca. Está hablando en español latino, ¿vale? Ya lo escucharon. Está hablando en español latino. Vean la boca. Y realmente sus labios están haciendo lip-sync de lo que está diciendo. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Algunas telarañas y algo de polvo. Nada de qué preocuparse. ¿Sí lo ven? Fue maravillosa. Creo que disfrutaré mucho esta clase. Un personaje, por supuesto, que se va a llamar... ...Epsilon Potter. Se va a llamar... Se va a llamar... Epsilon... Déganme un apellido. Acá viene perro. Gutiérritu. Salamander, ese me gusta. El de... Ya sé cómo le voy a poner. Dragnil. Ese va a ser mi nombre. Epsilon Dragnil. Ese es mi nombre, chavales. Ese es mi nombre. Les presento a Epsilon... Epsilonus. Epsilonus Dragnil. Epsi... 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 Epsinophilus... Epsinophilus Dragnil. Así me voy a llamar. Epsinophilus Dragnil. Ese es mi nombre. Mago. Soy mago. ¿Cómo voy a ser bruja? No manches. A ver, vamos acá. Y ya está. Seleccionar. Ya está. Comenzar tu viaje. Vale. Epsinophilus Dragnil. Ese va a ser mi nombre. Así me lo voy a llevar. Así me lo... Me lo llevo. Ah. Parece que ya podemos partir. Vean la boca. Vean la boca. Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Practico los hechizos que trabajamos. Así es, profesor. Bueno. Le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada. Nada podrá detenerle cuando consiga la suya. Gracias, profesor Figg. Aprecio que haya trabajado conmigo antes de empezar el... ¡Oh! El azar. George. Me alegra que nos encontraras a pesar de mis raras indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más bajas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí tu lechuza, yo... Mejor no hablemos aquí. ¿El azar? Sí. ¡Claro! ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección. ¡Maravillosa idea! Siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia. Para nada, señor. Después de usted. Hace siglos que no voy al castillo. Sería bueno ver ese viejo montón de vidas. Anda, me vuela la cabeza lo del lip-sync de los labios, ¿eh? Me vuela la cabeza que lo que dicen los personajes... Los labios realmente se mueven como lo que está diciendo. ¡Estoy a punto de lanzar flipendos a distra y siniestra! Warner Bros. Gaze. Preséntame. ¡Avalanche! ¡Avalanche! Parece película, sí. Tal cual. Tal cual parece película. Yo igual. Y otra razón para robar un banco y jugar este juego. Y vamos comenzando con Hogwarts Legacy. Por fin no puedo creer que ya lo estoy jugando. Y de momento corre de maravilla, ¿eh? Mi peso. Es escocio. Por poco. ¿Y quién es tu joven acompañante? Un nuevo alumno. ¿Nuevo? Sí, señor. Comienzo en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Lo es. Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hogwarts tan tarde. Tampoco yo. Y claro. Como los demás estudiantes de quinto han estado pudiendo sus habilidades por cuatro años. El director me pidió que le pusiera el corriente antes de que comience el año. Bueno. Mejor mentor no hay. El profesor Fig no es solo un maestro excepcional. También es un mago notablemente intuitivo y talentoso. Osric es adulador. Uno de los motivos por los que he llegado tan alto en el ministerio. ¿Ya viste esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Runrock. Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio, creo que es una amenaza importante. Y fue tu esposa, Eleazar, quien me alertó sobre sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de morir. Preguntaba que sabía el ministerio de sus actividades. Antes de que pudiera responder, recibí esto. Fue la última cosa que me envió Eleazar. La trajo su lechuza. Pero sin un mensaje. Solo puedo asumir. Tuvo que deshacerse de él. Para que esté a salvo. Seguramente de Runrock. No puedo abrirla. La magia que protege esto es muy poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo. Yo tampoco. Yo sí. ¡Qué poderoso soy! Por las barbas de Merlin. ¿Cómo? Un momento. No sabes... ¡A la vez! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Se lo llevó! Vale, ese men ya está muerto. ¡A la mamá! ¡Empezamos! ¡Ah! ¡Y ya veo! ¡Ya los veo! ¡Ya veo los Death Trap! Porque acabo de ver a alguien morir frente a mis ojos. Acabo de ver a alguien morir frente a mí. Y gracias a eso ya puedo ver a los Death Trap. ¡No mamá! ¡Qué juego! ¡Dios mío! ¡La llave! ¡Sujete mi mano! ¡Qué comienzo, Dios mío! ¡Qué comienzo! ¿Está bien? ¿Se lastimó? Quizá un poco. Tome esto. Es una poción. Se pondrá mejor enseguida. Me sigue volando la cabeza que cuando hablan sus labios... Es que no estoy acostumbrado, men. Es que no estoy acostumbrado. Toda mi vida he jugado videojuegos sin que los labios coincidan con lo que está diciendo el mono cuando los juego en español. Y ahora están hablando el español y sus labios se están moviendo de acuerdo a lo que dicen. Me está volando la cabeza esto. Cúrate con la flecha hacia abajo. Vale, ¿me curo? ¿Una pocioncita? ¿Una pocioncita multijugos? Ah, no, no es multijugos, man. Vale, no sé quién era ese men, pero... ¿Qué pasó? Pobre George. No lo creo. ¿Qué se le metió a esa cosa? ¿Atacar a un carruaje en el aire? ¡Un dragón normal nunca! ¿Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro, pero la llave que descubrió es un traslador. ¿Traslador? Un artículo encantado para llevar a quien lo toque a algún lugar. ¡Eh, el otaku! Deja de estar haciendo spoilers, man, porque si no te van a banear, eh. Quiere dar un vistazo alrededor. Lo haré. Pero quédese cerca. No sabemos quién creó ese traslador. ¿O por qué? ¿Cero spoilers o baneo? Permanente. Moderadores ya saben, eh. Al primer spoiler, baneo permanente. Nada de timeout. Baneo permanente. Jamás en la vida quiero volver a ver a esa persona en mi canal. Por favor. Al primer spoiler. ¿Qué tan lejos nos llevó el traslador? Más lejos de Londres, de lo que viajó el carruaje. Estamos por las tierras altas de Escocia. Señor, esas ruinas, ¿cree que...? ¿El traslador debía llevarnos allí? Sí, claro. Este no ha sido el día que esperábamos. Pero Miriam le envió ese traslador a George por algún motivo. Y creo que ella... Ahora, George, murieron en búsqueda de adonde fuera que debiera llevar. Si realmente está bien y no le molesta complacerme. Quisiera echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si podemos encontrar un camino. Sin importar lo perdido que esté. ¿Vale? Oye, el juego no se ve nada mal, ¿eh? Cuidado al caminar. El juego no se ve nada mal. Les voy a enseñar la configuración de gráficos que estamos jugando. Estamos en... Aquí están los gráficos, mira. Estamos jugando... En resolución 1440p. O sea, estamos jugando en Quad HD. Estamos jugando con calidad de gráficos alta y fotogramas por segundo, 60 cuadros por segundo. Y va estable el juego. De momento, el juego va a 60 cuadros. Completa y totalmente estables. Vean esto. Fluido. Fluidísimo el juego. ¿Y se ve? ¿Se ve? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! A ver, vamos a ver con él. ¿Pueden oír el profesor? ¿Tú no cree que su esposa consiguió el traslador que nos trajo aquí? Buena pregunta. Miriam pasó muchos años buscando evidencias sobre una olvidada forma de magia antigua. ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que solo poseen algunos pocos, que parece haberse perdido en el tiempo. Ay, quería ver hablar a mi mono, a ver si se le siguen sincronizando, que no estés en cinemática. El castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua y es un baluarte de ella. ¿Sí? No sé dónde consiguió el traslador, pero... Seguro tuvo que ver con esa búsqueda. ¡Ah, allá abajo está el camino! ¡Por aquí! Sí se siguen sincronizando los labios aunque no estés en cinemática, guau. ¡Qué tecnología, güau! ¿Por qué su esposa buscaba evidencia de magia perdida? Miriam quería entender por qué una magia tan poderosa desapareció del mundo mágico. Hablaba del bien que causaría. Pero la magia es igual que cualquier otro poder. Lo que realmente importa es quién la usa. ¿Qué es esto? ¿Eso es hielo? Aquí no hace suficiente, frío. Parece ser una especie de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos los trucos que estuvo practicando con la varita. ¡Concéntrese en el centro! En el centro. Lanzamiento básico. Nuevo hechizo. Presiona RT para ejecutar un lanzamiento básico. Como diga flipendo, me voy a dar un tiro en la cabeza. Como diga flipendo, me voy a dar un tiro en la cabeza. Ahí está. Vale. Tengo mi varita. Presiona RT. Pues tengo RT. Para ejecutar un lanzamiento básico. Y luego, pues ya tengo RT. ¡Vamos! ¡Ah, vale! Es que hay que presionarlo así rápidamente. Vale, ya veo, ya veo, ya veo. ¡Ándele! Y sin decir flipendo. A huevo. ¡Excelente! Oye, ¿no dije el hechizo? Eso quiere decir que soy poderoso, ¿no? ¿No dije ningún hechizo? Eso debe significar que soy poderoso, ¿no? Según tengo entendido, los únicos hechiceros que no necesitan decir el hechizo cuando cuando hacen un hechizo son los hechiceros más poderosos. ¡Uh! Soy especial, banda. Soy especial, ¿eh? Soy el prota del juego. Usa la cámara para seleccionar un objetivo activo si prefiere seleccionar objetivos y mover del avatar con el mismo stick. Desactiva la opción apuntado relativo con la cámara en los ajustes. ¿Vale? Vamos con el profesor Figg. No resbalamos. Ándele. Ándele. Gracias, profesor. Déjame, le doy uno en la pola, profesor. Ándele, profesor. Mueva esas patas, profesor. Mueva, mueva, mueva. Flipendo, flipendo, flipendo. Flipendo. Ah, allí arriba. A ver. A ver. Flipendo. Está como jugando a la manita alzada. Es que si le dejas apretado, levanta la varita y ya. Eso es todo, mira. Si le dejas apretado, levanta la varita y ya. Todo lo tienes que... Así rápido. Y ya hace los lanzamientos. Con cuidado. Reparo. Esto es lo que hace un juego de... Bien, bien. Más juegos como este, por favor. Toma. Toma. Me dedico a destruir jarrones en los juegos. Lo siento, profesor. Una vieja costumbre del The Legend of Zelda. ¿Y luego? ¿Aquí qué? Flipendo, flipendo. ¿Por qué no construiría esto aquí? Sospecho que apreciaba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por una rama. Veamos si encontramos algo que parezca. Fuera de lugar. Vale. Flipendo, flipendo. Yo veo una esferita. Así que yo creo que va a ser ahí. El minimapa muestra a tus alrededores contigo. La flechita en medio. Este símbolo es tu objetivo actual. Presiona y mantén la flecha hacia arriba para mostrar u ocultar los detalles del objetivo de la misión. Ok, vale. Gracias. Sí, definitivamente esto debe ser lo fuera de lugar. Flipendo. Profesor, esta estatua... Sí. Este debe haber sido su hogar. ¿De quién? ¿De quién? ¿Merlín? Merlín, eres tú. ¿Merlín eres tú? Por favor, dime que es Merlín. Por favor, dime que es una estatua del verdadero Merlín y que ya sabemos cómo se veía Merlín en Harry Potter. Flipendo, flipendo. Ok, ¿vamos? ¿Vamos? A ver, aquí. Profesor, es un tipo de moral. Quizá nuestro anfitrión era un vidente. Curioso. No me vea las nalgas, profesor. No manche. Por favor, profesor. No empieces con sus mañas locas. ¿Merlín existe en Harry Potter? Sí. No existe. Y sabemos que existe porque... Hemos escuchado a los magos pronunciar las palabras por las barbas de Merlín. Eso quiere decir que existió. Si los magos utilizan la frase por las barbas de Merlín, eso, a mí por lo menos, me dice que Merlín es canon en Harry Potter. De hecho, déjenme les digo que... Yo tengo una idea bien perra para una secuela de... Bueno, no para una secuela, pero para una película de Harry Potter... Para una película de Harry Potter tengo una idea bien perra. ¿Quieren que se las cuente? Pero quiero que le saquen clip, ¿vale? Para que la gente sepa que la idea fue mía y al rato no vayan a sacar la película diciendo que se la inventaron. No, no, no. Que quede constancia de que la idea de la película fue mía. Yo tengo la idea de una película del mundo de Harry Potter que es el origen... El origen de Hogwarts, ¿vale? Y que se muestre a Salazar Slytherin, a... Godric Gryffindor, y a todos los demás magos. ¿Qué puede estar bloqueando? A todos los demás magos que forman la casa... Que forman a Hogwarts, básicamente, ya sabes. Y que fueran, no sé, o que originalmente fueran discípulos de Merlin. Imaginas una historia bien perra, ¿no? De que ellos eran discípulos de Merlin y por eso acá se creen la gran cosa. ¿Qué es esto? ¿Un espejo? ¿Qué extraño? ¿Por qué alguien conjuraría esa piedra encantada aquí? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ahí está ese brillo de nuevo, como el brillo del cilindro del traslador. Flipendo. Ah, no. Godric Gryffindor. Cuando dice por Godric, se refiere a Godric Gryffindor. Escucho algo. Escucho algo roncando y no es bonito. Espere, ese profesor, que escucho algo. ¿Hola? Ah, es un duende. De hecho. Esa es la voz del chino de que pasó ayer, sí. Efectivamente. No puede ser. Un momento. Duende banquero. Estamos en un banco. Les doy la bienvenida al banco mágico Gringotts. ¿Eso es Gringotts? La cámara número 12, supongo. Precisamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, por supuesto. Por aquí, entonces. No se separe. Parece. Parece que es un duende que... Después de ustedes. Que solo existe para atenderlos a ellos, ¿no? O sea, es... Es parte del banco de Gringotts. Pero al parecer solamente es... Es... Hay una cámara aquí. No saquen las manos del vagón. A menos que deseen perderlas. Solo hay una cámara en este banco, al parecer. O al menos eso me da a entender. Después de esto voy a ver Harry Potter por milésima vez, dice Kamey. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos. De hecho, verán muchas de camino a la cámara número 12. Ahora mismo estamos bajo el salón principal. Estas cámaras son las más nuevas. ¿Las entradas privadas al banco son comunes en Gringotts? No son muy comunes. Solo aquellos con mucho poder o dinero o ambos pueden costear tal servicio. Ok. Entonces, sí, efectivamente. Hay más cámaras. Tendrán que tomar un poco de aire. Hay más cámaras, pero ese duende estaba solo para atender. Esa cascada elimina todos los encantamientos. Es una medida de seguridad. Ya ha pasado por la perdición del ladrón, ¿cierto? Sé sobre ella. Ahora pasamos las cámaras inferiores. ¿Qué tan profundo vamos? La cámara 12 fue construida poco después de que Gringotts se fundara. Hace unos 400 años. Está ubicada en lo más profundo del banco. Pónganse cómodos. Será un viaje largo. Vale la pena la deluxe si lo quieres jugar ya antes del día y no esperarte hasta el día 10. Sí. Si lo quieres jugar ya, pues sí vale la pena. Número de cámara. La cámara 12. Es un día importante. En marcha. La voz de ese duende me da miedo. Y mi mono ya desconfía. Mi mono ya desconfía. Sí, desconfía. Desconfía. Nos va siguiendo. Profesor, el brazalete de ese guardia estaba brillando. ¿Como el brillo del cilindro del traslador? No, más oscuro. Vi el mismo brillo en el collar del dragón. Perdón, ¿qué? Teníamos curiosidad por ese duende de allí. Vigila la sección más vieja del banco. Es raro que alguien vaya ahí. Sí, recuerden que si compras la versión deluxe puedes jugar el juego 72 horas antes de su salida. O sea, tres días antes. Como yo que ya lo estoy jugando. Ya llegamos. ¿Entonces es un duende diábolo? Creo que sí, men. Es un duende visto feliz. Un duende ha estado apostado en mi escritorio durante siglos. Y en todo ese tiempo nadie ha venido a visitarla. Hasta hoy. esta cámara estuvo doce o sea que el escritorio donde estaba él ese lugar existía únicamente para atender esta cámara. Gracias por la ayuda. Y durante siglos al parecer. usted no es malo ¿verdad? Porque si no mire flipendo, flipendo, flipendo. No, este no es. ¿Qué se supone que estamos buscando? No estoy seguro. Señor, me preguntaba si... Las instrucciones de la cámara doce indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. Espere. Mucha suerte. ¿Profesor? Eso sí fue inesperado. Ya nos encerraron. Voy a pensar. Debe haber algo aquí. Rebelio, quizás. ¿Rebelio? Sí. Hechizo de revelación. No hay como el presente. Veamos lo que nos perdemos. Prepare su varita y concéntrese. Rebelio. Acabo de aprender el hechizo, man. Lanzar rebelio. Allí. Vi algo. Acérquese un poco y vuelva a intentar. A ver... Me acerco un poco y rebelio. Una vuelta. Bueno, eso es un comienzo. Allí está de nuevo ese símbolo. Supongo que no ve como... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el cilindro del traslador. Si lo que ve revela el camino para avanzar, diría que estamos por descubrir el secreto de esta cámara. le sigo. Le sigo. ¡Lumus! Esta no es una cámara común. Tendremos que demostrar que podemos salir. ¿Cómo que demostrar que podemos salir? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero con qué fin no lo sé. No se aleje. No habrá forma de desaparecer si las cosas salen mal. No fuera de Gringotts. ¿Por qué me suena el nombre del profesor Figg? O sea, ¿por qué me suena su nombre, Figg? ¿Se ha mencionado algo acerca de él en las películas de Harry Potter o por qué me suena su nombre? Veo algo más adelante. ¿Qué es? Ese brillo otra vez, pero en el piso. A ver... Esto parece un pensadero. ¿Qué pasó? Cuando me moví hacia el brillo, de repente se sintió como si el piso girara. ¿Está bien? Sí, señor. Estoy bien. Parece que hizo que cambiara el piso. Esa estatua. ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el piso. ¿Estatua? ¡Rebelio! Supongo que esto es lo que vio reflejado en el piso. Lo es. El reflejo aún sigue allí, pero la posición de la estatua no coincide. Espere. Cuando se movió, el reflejo giró en dirección a la luz. Póngase acá, profe. Quizá debería lanzar Lumus. Póngase acá, profe. A ver. ¿Aprendemos a hacer Lumus? ¡Lumus máxima! Ah, we... Lumus. Acabo de aprender el hechizo Lumus. Soy tan perrón que me aprendo los hechizos así en corto, men. ¿Quién necesita escuela? ¿Quién necesita escuela? Adquiriste el encantamiento de iluminación de varita. ¡Lumus! Lumus se colocó automáticamente en tu conjunto de hechizos. Lumus enciende una luz en la punta de tu huesilla, eso ya lo sé. Mantén RT y luego para eso se mantiene. O sea, si yo le doy así rápido, flipando, flipando, ¿no? Pero si le dejo presionado. ¡Lumus! ¡Bien hecho! Ahora el reflejo gira hacia mí. Sigue la luz. Verde. 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 Verde por cuatro, por cinco, por seis. Protego. Protego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Descendo! ¡Adiós! ¡Te pucho! ¡Oh! ¡Oh! Yo no necesito decir hechizos. Mire, profe. ¿Eh? ¿Qué hubo? ¡Ah! Espéreme, profe. Espéreme, que me están cayendo por Detroit. ¡Ay! Quiero hacer esos hechizos que hace el profe. Protego. ¿Vieron mi protego? Exactamente bien colocado ese protego. A ver, quiero que alguien me pegue para hacer el protego otra vez. ¡Venga, protego! Hombre, ese trofe sí la arma, ¿eh? No puedo hacer mucho de momento porque no tengo muchos hechizos, pero pronto pelearé como pelea el profesor. ¡Venga, Dice camino a Howard, toca para destruir las estatuas, lanzamiento de hechizos básico. ¡No se aneje! Aquí estoy, aquí estoy, profe. Aquí estoy. Flipendo. Sécale los hechizos prohibidos, todavía no puedo, men. Profesor, Figg. Profesor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Luz. Pues ahí lucecitas que van. ¿Qué está pasando? Las volutas de magia parecen guiarme a algún lado. A ver. Wow, otro. Hacia allí me guían. De nuevo es el guión. ¡Rebelio! Supongo que esta vez lo haré solo. Aquí. En este punto las tres a la vez. Parece que no tengo opción. Tendré que luchar para salir de aquí. Espero que solo sean esos tres y ya... ¡Uy! ¡Sí me dio! ¡Venga, venga! ¡Protejo! ¡Protejo! ¡Desmayo! 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 ¡Venga! ¡Soy un hechicero bien! ¡La neta! ¡La neta! ¡Soy un hechicero bien! Mantén presionado ya mientras lanzas Protego para contraatacar a los enemigos con des... con desmayos y aturdirlos. Ok. Puedo usar desmayo en los enemigos. Los enemigos aturdidos reciben daño adicional. ¿Vale? A ver si es cierto. A ver si es cierto. ¡Protejo! ¡Desmayo! ¡Eso! ¡Dilene! ¡Desmayo! ¡Eso! Puedo usar desmayo. ¡Desmayo! ¡Ándele! ¡Verde! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Dios mío! ¡Desmayo! ¡Protejo! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡So! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Ya! ¡Este es el último! ¡Adiós! ¡Supere mi prueba! ¡Supere mi prueba! ¡Sí! ¡Supere! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Supere mi prueba! ¡Banda! ¡Acabo de superar mi prueba de forma épica! ¡¿Qué es esto?! ¡Desmayo! ¿Y esto?! ¿Hola? ¡Tengo una varita! ¡Y no dudaré en usarla! ¡Instead! Me muero por poder hacer los encantamientos prohibidos Se nota bastante el motor Arkham Mordor Sí, se nota mucho ¿Cómo es que? ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero encontré esto Flotando en esa pila Esa no es cualquier pila Es un pensadero Es un pensadero Para ver recuerdos Me pregunto Hola Epsil, ¿cómo va tu noche? Mágica, hermano Mágica Es una noche mágica Sígame Pero sí se nota mucho el motor gráfico de Warner aquí De hecho es el mismo motor gráfico que utilizaron en Mortal Kombat Es el mismito Todo está en su lugar ¿Está bien escondido? Quizás muy bien Me pregunto si el camino que creamos Será imposible de seguir Solo será imposible para alguien que no ve rastros de magia antigua como yo Tu habilidad para ver lo que los otros no pueden no será suficiente, Percival Le confiamos poderosos secretos a quien se embarque en este camino Un conocimiento que los demás harían lo que fuera por conseguir Sí Y si tenemos razón, Charles La bruja o un mago que complete las pruebas habrá probado su valía para recibir ese conocimiento Y la responsabilidad que lo acompaña Hicimos lo que pudimos ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos La magia que Miriam siempre creyó que existía Pero nunca pudo Miriam y quizás George Murieron buscando el conocimiento que ha estado latente por siglos Usted parece Es la clave para entender por qué Yo sé muy distinto a como lucía hace un instante Viene alguien Uy, viene violencia No lo sé Pero señor, usted no debería estar aquí Tenía razón Ragnarok Parece que mi reputación me precede Empezaba a creer que nadie visitaría la cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Entréguenme lo que sea que encontraron aquí y haremos porrón y cuenta nueva Señor Tenían la llave de la cámara Elige bien tus palabras Me refiero a que las instrucciones de la cámara 12 eran muy claras Señor, debo insistir Solo puedo permitirle el acceso al que tenga la llave y usted no la tiene No tengo paciencia para los traidores Ahora ¿En qué estábamos? No te daré nada Tal vez Su joven acompañante Sea más útil ¿Qué les costaba en las películas hacer así las peleas? ¿Qué les costaba? Uy, magia antigua Uy, magia antigua Nos protege, nos protege Conozco una salida ¡Profesor! ¿Está bien? Sí, señor Nunca había visto un duende tan poderoso No le afectaba mi magia en lo absoluto ¿En dónde estamos? No puede ser Parece que quienes organizaron el pensadero Guardapelo Y El camino hacia ambos Querían a alguien como usted Justo aquí Vamos Hay que llegar a la ceremonia de selección Estamos en Hogwarts Estamos en el bosque ¡Agué! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tú! ¡A los altos gemidos se mandó el viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ahí mataron a... Sí Ahí lo mataron ¡Uh! Hogwarts Legacy ¡Oye! ¡Qué introducción! ¡Qué! ¡Vaya introducción para el juego! ¡Vaya forma de comenzar un juego! ¡Vaya forma de comenzar! Lo planearon muy bien Es que la verdad Lo planearon muy muy bien El comienzo de este juego La introducción 10 de 10 la introducción De momento La introducción del juego 10 de 10 Empezó Épico Violento Masacre Muerte Destrucción De todo De todo Tuvimos nada más En este comienzo Ah, bien No nos perdimos la ceremonia No soy experto Pero Eso Parece más Apropiado Ahora Necesito estudiar este guardapelo Pero antes debo contactar al ministerio Necesitan saber lo de George Y que sepan de Runrock Por el momento Le pido que quede entre nosotros Todo lo que paso esta tarde Claro, señor Gracias ¿Vamos a la ceremonia? No me digas que yo voy a elegir la casa en la que voy a quedar ¡Sí! Ya voy a elegir mi casa, amigos Voy a elegir mi casa, amigos No puedo creerlo Phineas Nigelus Black Ah, caray Prepárese para conocer Al director Fig Qué gusto que se nos una La ceremonia de selección Terminó Hubo Vale Complicaciones Todo bien, todo bien Complicaciones Parece que el problema con los duendes Duendes No tengo tiempo para rumores, Fig Y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte Quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde Tenía que ser un Black Estar en contacto Tenía que ser un Black O sea, ¿el director era Black? ¿Era de la familia Black? Y la subdirectora era Weasley No me lo puedo creerme Bueno, ¿y esos bajones de fotogramas? Profesora Weasley Falta alguien para seleccionar Justo a tiempo Le damos la bienvenida Siéntese Pero bueno ¿Y esos bajones de fotogramas? Justo cuando estoy a punto de elegir mi casa Ah, sí Eres mayor que el resto, ¿cierto? Viniste aquí con preferencias Prejuicios Y algunas Expectativas Ay, ¿por qué no le pusieron la voz original al sombrerito Para que dijera Mmm, interesante Me hubiera encantado que hubiera tenido la voz original al sombrerito Y que gritara Gryffindor Hubiera estado buenísimo Vale No sé por qué se la guió ahí A lo mejor demasiados alumnos Yo qué sé Yo qué sé A lo mejor eran demasiados alumnos Y por eso se la guió No sé Pero ese bajón de fotogramas Habrá que revisarlo A ver por qué se dio ese bajón de fotogramas Estamos jugando en PC Para la gente que no sabe Estamos jugando en PC Entonces Bueno Ahí está Hasta ahorita había estado funcionando bien Ahorita apenas dio el bajón de fotogramas Estoy impaciente de empezar las clases Me muero por explorar Mmm Mmm Interesante Estoy impaciente Me muero por explorar Quiero explorar Hogwarts Y el mundo más allá del castillo Y los terrenos Mmm Ciertamente Se puede lograr mucho Con un espíritu aventurero Pero tus profesores También tienen mucho que enseñarte Mmm ¿Qué será? Mmm Detecto algo en ti Un sentido de Mmm ¿Qué es? No pues usted dígame Pues lo está detectando ¿No? Osadía Curiosidad Lealtad Ambición Verde No quiero terminar en Slytherin Chat No quiero term Bueno Mira Si he de terminar en una casa Prefiero que sea O Slytherin O Gryffindor Cualquiera de las dos Pero por favor Por favor Que no sea Hufflepuff Por lo que más quieras Que no sea Hufflepuff A ver Osadía Curiosidad Lealtad Ambición Curiosidad Podemos ponerle curiosidad Curiosidad Vamos Osadía Vale Soy osado Soy osado Soy osado ¿Sentido de la aventura? Me gusta pensar Que no le tengo miedo a nada Mmm Interval Pero tu corazón es valiente Interval Eres un carácter Excepcionalmente audaz Que se mantiene impávido Ante lo desconocido Puedes forjar tu propio camino Si es necesario Tal vez perteneces a Gryffindor Gryffindor Se los di Así de perro soy La ceremonia de selección Gryffindor La casa conocida por Aceptar casa Huevo Soy Gryffindor Aparte yo leí Que sea Gryffindor Verde otra vez Se fueron al churro Los fotogramas Gryffindor 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 Si 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 Hay una cosa más Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera Este año se cancela la temporada de Quidditch Y no hay Quidditch en el juego Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero No me tienten Están aquí para concentrarse en su futuro académico Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana Que gran entrada Es encantador conocerle Soy Profesora Weasley Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común Yo me encargaré señor Como decía Soy la profesora Weasley Que gusto conocerle Un placer conocerla profesora Como su directora Es mi distinguido honor Llevarle a su sala común Es por aquí Gryffindor Venga Así somos Gryffindor Es muy poco común que alguien comience en quinto año Debe ser una gran aventura Ya quiero empezar Recuerdo la primera vez que entré a la sala común de Gryffindor tras la selección ¿Era de Gryffindor? Soy de Gryffindor Sin embargo nunca podía recordar la contraseña cuando era joven ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Gratat Domun Gratat Domun ¿Y qué pasa si hay alguien espiándome atrás y se sabe la contraseña? Bien hecho Ahora Entre Y duerma un poco Tiene un gran día por delante mañana Regresar en la mañana por usted para su primera clase Gracias profesora Weasley De nada Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts Duerma bien Vale Está bien que seamos Gryffindor Porque según leí La casa De Hogwarts Que más misiones tiene Es la de Gryffindor O sea que solo por el hecho de estar en Gryffindor Vamos a tener acceso a más misiones De las que tendrías en las otras casas Así que Perfecto Perfecto Parece que ya no hay nadie Mejor voy a la sala común Te damos la bienvenida a Hogwarts Bla 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 ¿Quién sabe por qué daría esos tirones en la sala común? No tengo idea de por qué me daría esos tirones en la sala común Pero es hora de ponernos bien Gryffindor Es hora de ponernos bien Gryffindor A ver qué tenemos por acá Quiero explorar A ver si encuentro algún easter egg Al parecer uno de mis compañeros de cuarto Es fanático del Quidditch Seguro está bien triste Porque Pues cancelaron la temporada de Quidditch Yo A mí me hubiera encantado Que pudiéramos jugar Quidditch Pero desgraciadamente No se puede Ah caray ¿De qué te proteges mono? Calmado, calmado, calmado ¿De qué te estás protegiendo mijo? A ver ¿De qué? ¿En qué dirección está la sala común? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Oh, un cofre Cerradura nivel 1 verde Aquí está la sala común ¿Hablan de mí? ¿Hablan de mí? Hola amigas Yo soy Yo soy aquel que empezó En Hogwarts En el quinto año Hola Hola, soy yo ¡Hala bestia! Vale Vale El sistema de colisión Se fue a la verdura Al parecer En el motor gráfico De En el motor gráfico De Warden Se fue al churro El sistema de colisiones Cada año Es más audaz Esta es la sala común No Definitivamente No se estaba laggeando Por los Por los NPC Porque ve toda la gente Que está aquí Y no da ¿Quién sabe por qué Daría el bajón de fotogramas Ahí en la Bueno Ahora tenemos que hablar Con la chica esa Que está arriba Pero si está arriba No tengo idea De cómo hablar con ella Vamos a hablar con esta Quizá debería No sé Qué estoy haciendo mal No es un hechizo Complicado Debería ser capaz De hacerlo sin hablar Porque no funciona ¡Ay! Ah, hola Bienvenido a Gryffindor Soy Cresida Un placer conocerte Cresida Una espléndida Entrada dramática A la ceremonia De selección de anoche Llegaste derrapando ¿Es verdad Que eres el protegido Del profesor Figg? Mmm He estudiado con él No me atrevería A afirmar eso Pero sí Estudié con él Un poco antes de llegar ¡Rayos! Esperaba que te hubiera Dado consejos Para lanzar hechizos Sin hablar ¿Es eso lo que Intentabas hacer ahí? Ay, sí Tengo unos cuantos problemas Ya dominé el hechizo Usando su conjuro Pero Es algo complicado No me cabe duda De que lo conseguirás Quizás necesites Más práctica Debes mejorar Tus conjuraciones Eh Quizás necesites Más práctica Un poquito más De práctica Y listo Practiqué Todo el verano Puedo lanzar hechizos Más complicados Que este Sin hablar ¿Qué tiene este De complicado? Solo seguiré Practicando Pues es lo que Te estoy diciendo Pero pues No quieres agarrar A la onda Pues allá tú ¿Qué tan difícil Es lanzar hechizos No verbales? ¿Lanzar hechizos Sin hablar Es tan difícil Como dicen? Ah, sí Y si no lo haces bien Los resultados Pueden ser Por decirlo De algún modo Extraños Una vez Traté de lanzar De pulso Sin hablar En una copa Del gran comedor Y terminé lanzándole Al profesor Sharp Su pudín A la cara No le hizo Gracia Ay, qué triste ¿La mayoría De los alumnos Sabe lanzar hechizos Sin hablar? Para nada Howard No enseña hechicería Sin hablar Hasta sexto año E incluso entonces A muchos Se les dificulta Solo trato De adelantarme Al resto Pues sí De hecho Según yo sé Aquellos hechiceros Que no necesitan hablar Para mandar los hechizos Son los más poderosos Por eso Si ustedes recuerdan Cuando Dumbledore Está peleando Contra Cuando Dumbledore Está peleando Contra este Contra Voldemort No dicen nada No dicen Absolutamente nada Solamente se están Mandando hechizos A la fregada Pero en ningún momento Pronuncian Ni una sola palabra Y también Al final De Harry Potter Cuando Harry Pelea Contra Voldemort Tampoco Dicen nada Ninguno De los dos Ninguno De los dos Dicen absolutamente Nada Entonces Pues bueno Bueno Suerte con eso Un gusto Conocerte Crecida Tú también Disfruta Tu primer día Ok Ya conocimos A una chica Vamos a ver Hola amiga Hola amiga Hola amiga ¿Cómo estás? ¿Saben qué puedo hacer El Lumus? Lumus Lumus ¿Eh? ¿Qué hubo? Arrodillense Ante el hechicero Más poderoso Que hayan visto En su vida ¿Una fruta? No quiero meterme En problemas ¿Vale? Me acabo de comer Una fruta A ver Vamos a hablar Con este Mente acá ¿Quién te cerveza De mantequilla? Protego ¿No quieres probarla? La elaboré yo mismo Hola Eres quien llegó A quinto año Encantado de conocerte Me llamo Garrett Weasley Oí sobre tus viajes Es increíble Qué bueno que Fig y tú estén bien ¿Es verdad Que viniste Con alguien Del ministerio En el carruaje? Ah Sí Un amigo Del profesor Fig Ah No quería entrometerme Los dragones Son todo un tema De verdad Me alegro de que estés aquí Gracias Garrett A mí también ¿Eres familiar De la profesora Weasley? Así es Es mi tía Garrett Weasley Wow Estamos Teniendo amigos Weasleys Qué bueno Qué incómodo Puedes hacer lo que quieras Qué incómodo ¿Complica las cosas Tener a tu tía aquí? Más de lo que crees La mayoría cree Que no puedo meterme En problemas O recibir castigos Pero se equivocan Mi tía Matilda Tiende a tratarme Como si fuera de primer año Me vigila demasiado Es un poco sofocante Para ser honesto Pero Su intención es buena Y es una bruja Muy poderosa Ella nos apoyará Tengo una duda ¿Son pobres? ¿Son pobres? ¿Estás desayunando Cerveza de mantequilla? ¿Eh? Ah no Estuve perfeccionando Una receta Que inventé En el verano Ya casi De acuerdo con ciertas reacciones Tal vez necesite más trabajo Ok ¿De qué casa es? Me tocó Gryffindor Brother Me tocó estar en Gryffindor Eh Me recuerda a tu personaje De Fallout 4 Si se parece un poquito Que se caiga Ahorita vamos a ver Si se cae Parece que disfrutas Elaborando pociones Asumo que tienes talento Para hacer pociones De todo tipo Bueno Para mí No hay mucha diferencia Entre modificar Cerveza de mantequilla Y realizar cambios A la poción Herbovitalizante Aunque No sé si el profesor Sharp Entienda la relación Entre ambas No sabe apreciar Mi Creatividad Tanto como creerías O sea Este men es experto En pociones Bueno Fue un placer Conocerte Gryffindor Gracias por contarme Sobre tu tía El placer fue todo mío Buena suerte hoy Este men es bueno En pociones La otra chica Que acabamos de conocer Es buena en hechizos Y esa que Es experta en trepar Chimeneas ¿O qué onda? La pregunta es ¿Cómo la bajo? Bájate 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 Flipendo 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 No se baja No se baja ¿Quién se cree que es Nelly? Ah Sí se ¿Por qué todo el mundo Está tan nervioso? Es seguro Oli oli Descuida Oli Me resulta útil Cambiar mi punto de vista Cada tanto Pone las cosas En perspectiva Una vez Llegué a la cima De la torre de Gryffindor Por fuera Sin escoba Cielos Por cierto Me llamo Nelly Oxpire Oí rumores De lo que te sucedió Mientras venías a Hogwarts ¿Es cierto lo del dragón? No fue nada Que no pudiera manejar Fue aterrador Es cierto Fue aterrador Es cierto Y casi me mata El profesor Fiji Y yo tuvimos suerte De sobrevivir a eso Qué horrible habrá sido Para ti Y claro Para ese pobre del ministerio Pero Bueno Tuviste a un dragón Bueno Le has traído Una dosis necesaria De emoción A Gryffindor Y a todo Hogwarts En realidad Pues si es lo que Tú crees Supongo que la mayoría De los alumnos Nunca vieron a un dragón ¿Tuviste uno? Santo cielo No Y jamás oí de alguno Que ataque a un carruaje De esa manera No hay carne suficiente En un carruaje Pues En definitivamente No sé Pues uno no sobrevivió ¿Qué han estado diciendo Sobre mi viaje a Hogwarts? Ah Pues que escapaste Del ataque de un dragón ¿Te parece poco? La mayoría Llegamos en tren O barco No escapando De las fauces De un dragón Claro que eso hizo Que la gente hablara Los rumores Viajan rápido En Hogwarts Supongo que no tienes miedo A las alturas Lo hago siempre Desde que soy pequeña Una vez Mi madre me encontró En el techo A los cinco años Todavía no sabe Cómo subí Pero Con todos los pasillos Y habitaciones extrañas En este castillo Y todo lo que merodea Dentro y fuera de la escuela No hace falta escalar Ninguna torre Para ver algo increíble Vale Definitivamente sí Es experto en ser changa Sí, sí, sí Nos volveremos a ver pronto En nuestra sala común O cuando escale Es otra torre Nunca se sabe Adiosito Definitivamente sí Es experto Eh, mira Oye, Gryffindor Nobel La profesora Weasley Te espera fuera De la sala común Gryffindor Nobel Gryffindor Nobel Me dijo ¿Quién les dices Gryffindor Nobel? Me digo Grifo Ahí tienes tu Gryffindor Ahí tienes tu Gryffindor No estás diciendo Gryffindor Nobel Ok, tocamos musiquita ¿Y esto qué? Es para salir Ok, por aquí salimos Buenos días ¿Está listo para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo No puedo creer estar aquí Pues, está aquí Saque el mayor provecho Solo tiene un primer día en Hogwarts A partir de su situación única de unirse en quinto año Necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse En especial porque se espera que complete sus timos a final de año ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí Sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí Luego de hablarlo con el director y el departamento de educación mágica Preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito Oh Aquí tiene Magia Tiene una H de Harry De Harry Potter ¿Qué es esto? Es una guía para magos Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso Ah, me lo guardé en el sobaco Bien, bien, bien Tengo un sobaco mágico Pero, ¿qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción se resuelvan las dudas que pueda tener Camine conmigo y lo pondremos a prueba ¿Qué? Mira, es casi decapitado La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos Me pregunto Me pregunto qué pasará si pongo los gráficos al máximo ¿Qué sucedería en el curioso caso? ¿Qué sucedería en el curioso caso de que se me ocurriera poner el juego En gráficos máximos, décimos, meridios ¿Qué pasaría, chat? ¿Qué pasaría? ¿Activamos el Ray Tracing? Aplicar configuración Verde, no, pues el piso Oye, pues sigue corriendo a 60 Ya tenemos Ray Tracing activado y toda la cosa, ¿eh? Ya tenemos Ray Tracing activado y toda la cosa Y el juego sigue corriendo a 60 cuadros La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos A 55, 53 cuadros por segundo, 54 Con Ray Tracing activado ¿Cómo te quedas? Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea Continúe ¿Cómo te quedas con ese RTX? ¿Era la oclusión ambiental que entra por la ventana? ¿Qué hubo? El RTX nos pone higros ¿Qué pedo con ese cuadro? Basta con lanzarle rebelio y veremos lo que dice la guía Pero bueno, ¿y ese cuadro qué? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Rebelio Retrato de Barufio Páginas de la guía Este retrato plasma al mago Barufio Famoso por ser el creador del elixir cerebral Y como un ejemplo de lo que sucede cuando los encantamientos no se dicen bien Una vez pronunció una S en lugar de una F Y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho Mira, mira El sistema de colisión que se va a la verdura Si puedo atravesar la columna No, la columna no la puedo atravesar Ey, 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 ey Tranquilo, tranquilo Muévale, profesora Muévale, profesora Muévale Si tienes hambre, si lo sé No hay tiempo que perder Tiene clases a las que asistir Cofrecito, cofrecito Buscar 48 morlacos Oye, pues el RTX Lo tenemos activado y toda la cosa Y seguimos jugando a 60 cuadros por segundo No lo puedo creer Ah, justo a tiempo La oportunidad perfecta para mostrarle Cómo usar las llamas flu Para desplazarse más rápido Su guía de campo contiene un mapa del castillo Ábralo y encuentra el vestíbulo central Abrir mapa Howard se divide en dos áreas principales El lado izquierdo del mapa es donde viven los estudiantes y profesores E incluye el gran comedor En las salas comunes de las casas El lado izquierdo El lado derecho Pues supongo que serán las clases ¿No? Ok A la sur En esta vista puedes ver las llamas flu Que se encuentran disponibles en esa región Vale A esta es a la que tengo que ir Ok Vale Ya vi cómo teletransportarme Espectro patronum Y no creo que puede ser No se puede ser el espectro patronum Aquí en este juego ¿Verdad? Según vi Aquí estamos No se puede Mira nada más Desde el vestíbulo central Podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross Por así decirlo Oye, pero qué bonito se ve el juego con RTX activado Eso será todo Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje Gracias profesora Me interesan encantamientos ¿De qué se trata defensa contra las artes oscuras? ¿Qué es Hogsmeade? Yo sí sé, así que vamos Gracias profesora Weasley Es mucho que recordar para su primer día Y hay mucho más que aprender Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo Por su habilidad demostrada con el rebelio, diría que el profesor Figg logró al menos enseñarle lo básico Así es, profesora No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada Particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo Ok Nos desviamos un poco del camino Terminamos explorando algunas ruinas y... No debería decir más ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Figg tendrá sus razones para guardarse los detalles Hablando de Figg Profesor Figg Deben de arderle las orejas ¿Ah? Sí Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora Parece que tiene una rara aptitud para la magia Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts ¿Pero usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros Muy bien Basta de charla Tengo que ir a mi clase Profesor Figg, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Claro Gracias Que tenga suerte hoy Y recuerde usar su guía de campo Le será de mucha utilidad Y de utilidad para mí Ya que la usaré para estar al día con sus progresos Sí, profesora Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy Y le explicaré más sobre las tareas que mencioné Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos Gracias, profesora Weasley ¿Ves? Se está yendo al churro todo ¡No! ¡No, mi juego! Se lo está llevando a la verdura, banda ¡No! A mi juego se lo lleva la verdura ¡Estábamos joya! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Apágalo, tú apágalo! ¡Ay, no puede ser! Cuando DLC de Dragon Ball Cácaro, men Vives abajo de un puente Mijo tan chulo Ahora en gráficos máximos Dice este brother No jodan De esto estamos hablando Flipendo, flipendo, flipendo Flipan Flipas, flipas, flipas Flipas, flipas Flipas ¡Qué diferencia, qué diferencia! Venga, profe Me alegra verlo, profesor ¿Y usted? Esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy Antes de que se pusiera a estudiar ¿Los escuché a usted y a la profesora Weasley Hablando de explorar las ruinas? Me agarró de sorpresa No le dije nada más sobre nuestros viajes aquí Creo que sospecha que no estamos siendo totalmente sinceros Sí, bueno La profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta Estuvo bien que por el momento se guardara los detalles No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros Entendido, profesor Bien, excelente Tan capaz como es Supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle Hablando de guías Y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley ¿Por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo ¿De qué te ríes? Del comentario de bicho Que dice ¿El fic tira hechizos por la nariz o qué pedo? Se metió la varita en la nariz para tener las manos desocupadas, brother Eso fue lo que sucedió Eso fue lo que pasó aquí La mía llega a 80 grados viendo el stream verde Pues Qué mala onda, brother Qué mala onda 80 grados viendo nomás el directo Demón, gracias por esa, Ray, hermano Bienvenidos los que vengan de parte de Demón Un saludo Puedes rastrear misiones disponibles desde el mapa Ok Mapa Mapa Abrimos mapa Y luego Representa las misiones principales Completar las misiones principales Hará avanzar la historia Desbloquearán nuevas funciones Y otorgará experiencia ¿Y las misiones secundarias? ¿Cómo las veo? Algunas misiones están bloqueadas por requerimientos de hechizo o niveles En estos casos, necesitarás tener el nivel O los hechizos requeridos para activar la misión Puedes conseguir nuevos hechizos Al completar las tareas de los profesores O como recompensas de misiones ¿Y las misiones secundarias? ¿Así de pura casualidad? Supongo que todavía no hay misiones secundarias Por eso no Seguir misión Vale, acabo de seguir una misión El mapa está encantado Para ayudarle a encontrar su camino Esto será de gran ayuda Gracias Bien Parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases Y el viaje a Hogsmeade Por suministros Incluyendo su varita Le agradará el señor Ollivander Es un artesano excepcional Y un buen amigo ¿Me dices que Ollivander seguía vivo? Le buscaré cuando tenga más información Sobre nuestro misterioso guardapelo Por ahora Enfóquese en sus clases Y ponga atención No solo los timos Influirán en la magia que pueda dominar Dentro de este edificio Como Ollivander Ya estaba vivo en esta época Verde Pues de que privilegio Bueno, supongo que será su padre O su abuelo, ¿no? Tal vez Será el padre o el abuelo de Ollivander Veo que empiezas la aventura Está chulo La verdad, de momento Está muy bien el juego, ¿eh? De momento Este juego me está encantando ¿Qué? Está muy callado todo ¿Y la música? ¿Y la música? Vale, mira Hago esto y me guía Sale algo que me guía Oye, como que la música Se quitó muy drásticamente, ¿no? De pronto quedó todo muy callado Misión, comenzar Vale, es aquí ¿Por qué hay unos ojos aquí? Flipendo, flipendo, flipendo ¡Desmayos! Verde otra vez Los FPS, ¿en serio? ¡Desmayos! Eso es todo ¡Bombados! Y bueno, ¿y los de FPS Ahora qué? ¡Lenioso! ¡Profesora Hecat! Quizás un día Lleguen a ser tan buenos Como para destrozarse entre sí Cada año Tengo nuevos alumnos Pero solo tengo Una calavera De ébrido negro Es un símbolo Del gran asalto A los furtivos De 1878 Seguro habrán oído De eso Ahora Si se están preguntando Cómo una vieja mujer Como yo Se ocupó sola De uno de los círculos De furtivos Más grandes Del este de Gales Y vivió Para presumirlo ¡Conocimiento! Para los sabios La edad Importa poco Hoy repasaremos Un hechizo Que me ha salvado De la muerte A manos de los magos Tenebrosos Más veces De las que puedo recordar Levioso ¿Levioso? ¿Un encantamiento Levitatorio? ¡Levioso! Un oponente sorprendido Es un oponente débil ¿Podría defenderse Señor Pruitt? ¿No? Una cosa Que he aprendido Como una inefable Es el valor De la simplicidad Sobre todo En el calor De la batalla Ahora Practiquemos Lo que aprendimos Desde Lo básico ¿Qué Wingardium Leviosa No lo enseñan En la primaria? Según yo sí ¿No? A partir piernas Y brazos Se ha dicho Vale Pues vamos allá Aprendamos El Wingardium Leviosa Leviosa ¿No? Leviosa Levioso Wingardium Leviosa Ahora Probemos Con algo Un poco Más grande Me toca a mí Pero si acabo de llegar Pero si yo acabo de llegar ¿Por qué luego luego me ponen aquí? Empecemos con el lanzamiento básico Claro Si me dejan que el juego Corra bien Porque ahorita se está corriendo Que se lo lleva al carajo Si yo no puedo jugar ¿Eh? Con esta velocidad de fotogramas No piensen que puedo jugar Ahí en el menú Si corres bien Y en el menú Si corres bien Jueguito ¿Vio como el muñeco Desvió su hechizo? Esta vez Primero Levioso Y luego El lanzamiento básico Ok Recuerde Un oponente sorprendido Es un oponente débil Vale, ya se desbloquearon Levioso Bien Ándele, ándele Ándele Eso, Tilly Muy bien Pero El mejor modo de practicar Es en un duelo Empecemos con ustedes dos Duelistas En sus marcas Será una bienvenida Dígla de Hogwarts Ahora Quiero un duelo justo Usando solo Levioso El lanzamiento básico Y Protego Pueden empezar Contra un Slytherin Voy a pelear Le voy a partir el hocico Le voy a partir el hocico Esto será fácil Protego Levioso Ándele, perro Ándele, perro Ándele, ándele Ándele ¿Qué hubo? Te gusta, te gusta, te gusta No te hagas, mijo No te hagas Bien que te gusta Ándele Levioso No, no, no No, no sabes Ya, lo tumbé Gané Gané Nada mal para ser principiante Das y recibes por igual Ahí lloví en orgulloso Le puse bajo el reflector Y salió adelante Puntos para Gryffindor Gracias, profesora Hecat Agradezco la posibilidad De practicar Si lo que vi hoy indica algo Podremos esperar grandes cosas de usted Exijo que mis alumnos sean excelentes Son capaces de lograrlo Y deben lograrlo Un duelo en el aula es una cosa Pero luchar contra magos tenebrosos O más fácil, duendes Es Grindy Low de otro costal Entendido, profesora Le aconsejo que siga practicando cada que pueda Tal vez el señor Sallow Tenga algunas ideas para usted De nuevo, buen trabajo hoy Le contactaré pronto con tareas adicionales Gracias, profesor Gracias Muy bien Suficiente espectáculo Se hace lo que se puede Por un día Se acabó la clase Ándele Hola Te enfrentaste a Sebastián Hola O te haría enfrentarme en un duelo con la profesora Hecat Bueno, ¿de qué están hechos esos jarroncitos? Eh, ¿qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Buen trabajo Bueno, pero ¿y ahora los FPS por qué hacen eso? ¿Por qué de pronto los fotogramas hacen esa...? Mira, se van al churro, eh De pronto los fotogramas se van al churro No sé por qué Sobre todo cuando me le acerco a este men Lo disfruté Ese duelo fue interesante Todos hablarán de ello Sin duda fue una buena práctica ¿Práctica? Fue como batirme en duelo con alguien profesional Por cierto, soy Sebastián Salou No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? El combate con varitas no me es ajeno Hice suficientes duelos Tienes suerte de que me contuve Ja, muy bien Me debes un duelo de verdad donde no te contengas ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos Exclusiva y no autorizada Apenas es mi primer día de escuela Y ya me están queriendo meter en cosas ilegales No puede ser posible Mi primer día de escuela y ya están queriendo meterme en cosas ilegales Suena sospechoso ¿No autorizada? No lo sé Las reglas de la escuela existen por alguna razón Sí Para que los alumnos no sepan nada Hay muchas cosas que no deberíamos saber Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts Tendrás que romper las reglas de vez en cuando Ya sea para unirte a un club secreto de duelos O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca Solo debes ser hábil y no dejar que te cachen Gracias, Sebastián Lo tendré en cuenta Bien Un placer conversar contigo Estoy seguro de que nos veremos pronto Quizás en algún lugar no autorizado Veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj Si te interesa Hasta la próxima A mí, de momento, lo que me intriga más De momento Lo que más me intriga Es el hecho de que no sé cómo Misiones secundarias Verde, ya hay misiones secundarias ahora sí, mira Ah, ya llegamos a las peleas ilegales Wow, 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 wow ¿Se te ofrece algo? Sebastián me dijo que te viera por lo de un club Si Sebastián te respalda No necesito saber más Coordinó los duelos de varitas cruzadas Una especie de club de duelo Es solo con invitación, así que debes haber impresionado a Sebastián Me alegra oírlo Me halaga escuchar eso Sebastián tampoco es un mal duelista Supongo que es interesante verlos a ustedes dos en duelo ¿Cómo funciona exactamente lo de varitas cruzadas? Vienes, te emparejo con otros duelistas Y quien sigue en pie al final gana Así es como determinaremos quiénes son los mejores duelistas de la escuela Y para animar las cosas Quien gane recibe un premio ¿Te interesa? Mmm, cosas ilegales Vale, me interesa Por supuesto Los duelos son un pasatiempo entretenido Así es Además, en varitas cruzadas Puedes pelear junto a un compañero si quieres La primera vez te pondré con Sebastián La próxima tendrás que traer a un compañero O pelear solo ¿Y? ¿Te animas al duelo? Sí Súbanme al ring ¡Espectacular! ¡Que comiencen los fuegos artificiales! Sí, muy bien Muy bien ¿Sabes qué puedes ir a la casa de Hagrid? ¿En serio? ¡Verde, Sebastián! Además que te arrepientas de haberte inscrito ¿Justo ahora? ¿Justo ahora? ¿En serio? Penetra los escudos amarillos Con los hechizos de control Como levioso Y hechizo levitatorio El hechizo levitatorio Fijo efectivos Con R Vale Estoy listo ¡Compriendo! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Mejor que eso! ¡Levioso! ¡Vale, costado! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Ándele! ¿Una menos? Esta ya se la cargó el payaso Y este ya peló Fácil, fácil Fácil, rápido, sencillo Lo bueno es que... Buen trabajo Sebastián tenía razón sobre ti Tienes una fuerte competencia adelante Pero sigue así Y terminarás en lo más alto Fantástico Cuenta conmigo Lo haré Bueno, es que toma tiempo organizar duelos Pero ven a verme luego Puede que tenga algo preparado para ti Felicidades por tu primera victoria de varitas cruzadas Buena lucha Son duelos Epsi No empanizadas de barrio Dice Yo no sé A mí me invitaron a cosas ilegales Así que A mí me invitaron a cosas ilegales Yo vine Por cosas ilegales Tampoco me pueden estar prometiendo algo Y luego quitármelo, ¿no? Y el premio Oye, sí es cierto ¿Y mi premio? ¿Y mi premio? Cerradura de nivel 1 ¿Y mi premio? Supongo que para abrir estas cerradoras Necesito al ojo morano Qué bonito tocas, amigo Necesito saber si es porque estoy jugando Transmitiendo y grabando al mismo tiempo Que da esos bajones de fotogramas Entonces No sé Hola Creo que no nos conocemos Ah, hola Soy Lenora Disculpa si parezco algo distraída de momento Todos creen que soy ultra chiflada Samantha cree que soy excéntrica Pero esta pintura Nunca antes la había visto Conozco muy bien Hogwarts Y sé que un marco vacío no aparece así porque sí Hay algo detrás de esto Mmm Tal vez lo investigue ¿Descubriste algo nuevo? ¿Hay algún otro cuadro así por aquí? ¿Hay algún otro cuadro vacío como este en la escuela? Sí, algunos Todo este lugar es un acertijo Para ser honestos Si puedo descifrar este acertijo Sabré qué hacer con todos los demás Es tan buen lugar para empezar como cualquier otro Mmm ¿Descubriste algo mientras estudiabas el cuadro? Descubrí que lanzar Lumus Tiene algún tipo de efecto Pero no estoy segura de qué hacer después Descansa, Andy A ver Si tengo tiempo, lo investigaré Tal vez sea interesante Ay, me he estado rebanando el seso a lo suficiente Espero que tengas mejor suerte que yo ¡Rebelio! ¡Rebelio! Búscame si te encuentras con algo iluminado Que resuelva el misterio ¡Lumus! Ese lugar debe de ser una pista Debo mirar a mi alrededor por si está cerca A ver Hay una escalera Hay la estatua de un gordito Estatua de gordito Escalera Estatua de gordito Escalera Estatua de gordito Esta parece que es la ubicación de la pintura ¿Qué puede tener de especial? ¡Levioso! ¡Lumus! Vamos a devolverte a tu marco, pequeña polilla Lo estoy descifrando, mando Soy tan inteligente Soy tan listo Sabía que había una conexión Debería decirle a Lenora Que resolví el rompecabezas de ese marco vacío Y se va a enojar porque yo sí pude Y ella no ¡A huevo! ¡A huevo! Se va a enojar porque yo sí pude Hola, Lenora Ya lo hice En cinco segundos ¡Lenora! Resolví el misterio de esa pintura ¿Lo lograste? ¿Cómo? Siendo inteligente Encontré la ubicación ilustrada en la pintura Y luego usé el humus para guiar a una polilla hacia el cuadro Tiene lógica, supongo Qué lástima Estaba a punto de resolverlo Se te da bien resolver acertijos Nati también es buena Igual que Amit Aunque él suele explicar demasiado Bueno, me alegro de que alguien lo recibiera IQ 400, amigos ¡Debí haberla visto! Misión completada Completa misiones secundarias Listo Misión completada Obtuvimos un poco más de experiencia Me parece que hemos subido a nivel 3 Y si mal no recuerdo Ahora que tengo experiencia Puedo ir a Equipo No, en equipo es para Verde, esto parece Destiny Tengo unos guantes Si esto está igualito que el Destiny Dime Gorrito Lentes de Harry Potter No, gracias Parece Peaky Blinders No sé qué es eso, men ¿A qué casa vamos a asaltar? ¿O qué negocio vamos a incendiar? ¿Por qué, brother? ¿A qué viene todo eso? A ver, dime ¿A qué viene todo eso? Cuéntame, cuéntame ¿Por qué dice que hay un cofre aquí? Dice que hay un cofre A mí no me engañan Aquí hay un cofre A mí no me engaña, profesora Usted tiene un méndigo cofre aquí Cerradura nivel 11 Verde ¿Nivel 11 o nivel 2? Creo que es nivel 2 Revenio ¿Por qué dice que hay un cofre? Miren, aquí Justo en este lugar Lumos Dice que hay un cofre aquí Pero no se ve Así que a menos que el cofre sea invisible No tengo idea de qué caramba se está pasando Bueno, vale La continuación de la historia La dejamos para el siguiente Para el siguiente episodio De Hogwarts Legacy ¿Les parece bien? Sí, perfecto Maravilloso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!